Y aquí estamos otra vez, los amigos de siempre, de ustedes y para ustedes, los que tienen Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó una feria y luego se marchó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, móndriga, lánguira, bésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, móndriga, lánguira, bésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria la que me bajó Ah, pero lo bailaban, gente lo quita Ándale pues, terco Me gana compa velo Hade cuenta, pariente, dijo mi compa Nicolás Gamboa Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó una feria y luego se marchó Saludote pa' la gente de Charay Báilene con parrolas Ay, ánimo Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, móndriga, lánguira, bésima, lucida, pecora, lástima, 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 feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, móndriga, lánguira, bésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria la que me bajó Como todo en la vida me ha salido al revés O sea que la papa está pero en chino Por eso me metí a combatir el estrés Soy masajista en un club femenino Venga la señora el masaje que dio Usted no se preocupe que si cual es la prisa Ella se la sabe que conmigo no hay tos Llega y muy triste si se abarra y se risa Si usted es joven y bonita Su esposo no la becha y no la papacha Con el masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda y es guapa Su esposo no batea ni picha ni cacha Como se ve mi experiencia que es mucha No se resista ni se haga la macha Con ti más si esta bonita Con ti más si esta muchacha Con la gente San Miguel compareza Con el postillo o las altas Vallejo Felipe ¡Ánimo! Baja la señora un masaje que dio Tiene cada culpa que si cual es la prisa Ella se la sabe que conmigo no hay tos Llega bien triste si se abarra y se risa Si usted es joven y bonita Su esposo no la becha y no la papacha Con el masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda y es guapa Su esposo no batea ni picha ni cacha Como se ve mi experiencia que es mucha No se resista ni se haga la macha Con ti más si esta bonita Mucho más si esta muchacha Si usted es joven y bonita Su esposo no la becha y no la papacha Con el masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien hacha Si usted es linda y es guapa Su esposo no batea ni picha ni cacha Como se ve mi experiencia que es mucha No se resista ni se haga la macha Con ti más si esta bonita Mucho más si esta muchacha Como la ve compadre con el masachita Como la hace de... Eh Puede ser medio burro Si me viste Y yo digo que ni las vocales Sabe el hijo de mi Aile baile A A A E E I I O O U U A E O U Borriquito como tu Que no sabe ni la U Hay borriquito como tu Yo se mas que tu Borriquito como tu Que no sabe ni la U Es borriquito como tu Yo se mas que tu Nomas pa que vea donde hay el ancho compadre Hasta sexy se las voy a decir Fíjese bien A A A E O O U U U A E O Os borriquito como tu Que no sabe ni la U Es borriquito como tu Yo se mas que tu Os borriquito como tu Que no sabe ni la U Es borriquito como tu Yo se mas que tu Borriquito como tu Yo se mas que tu Borriquito como tu Borriquito como tu Que no sabe ni la U Es borriquito como tu Yo se mas que tu A A E E I I O U U A E O Borriquito como tu Que no sabe ni la U Hay borriquito como tu Yo se mas que tu Borriquito como tu Que no sabe ni la U El borriquito como tu Yo se mas que tu A E I I I U U A I O Borriquito como tu Que no sabe ni la U Borriquito como tu Yo se mas que tu Borriquito como tu Que no sabe ni la U Hay borriquito como tu Yo se mas que tu Y asi nos vamos bailando Despacito para abajo Y recuerdenlo No estabamos muertos Andamos de parranda ¡Elea compadrecito! ¡Ale! ¡Gupagoya! ¡Gupachuy! ¡Animo! ¡Ala, eh! ¡Ea! ¡Ea! ¡Suscríbete al canal!